Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como este en mi título Hoy vamos a hablar de la segunda parte de todas mis camisetas de la temporada 2019-2020 Todas las camisetas que yo he comprado o que he adquirido Y bueno, si estáis viendo este vídeo es porque llegasteis a la cifra de likes que marcamos en la anterior Es muy importante que si no lo habéis visto pues veáis la primera parte que está por aquí Terminamos con esta equipación del Fútbol, analizábamos las camisetas que yo me compré en la temporada 19-20 de la Liga Española De Copenhague, Boca Juniors, también está el Arsenal Pero bueno, hoy tenemos mucho de lo que hablar, muchas camisetas de la Serie A, de la Bundesliga, incluso del PSG Así que bueno, pues antes de empezar, como siempre, dale un like, también es muy importante Suscríbete al canal, activa la campanita y respóndeme la pregunta que te dejé en el anterior vídeo también ¿Cuál de estas camisetas de las que vais a ver en este vídeo es la que más te ha gustado? Me lo dejas en los comentarios al final de ver el vídeo y ahora sin más, vamos a empezar Vale, como digo, hoy vamos a hablar de equipaciones de la Serie A, de la Bundesliga y una de la Ligue 1, de la Liga Francesa Que se queda un poquito suelta porque es la única que me he comprado y realmente no me la he comprado Sino que me la mandaron los amigos de Kakagol Os dejo por aquí la review porque esta camiseta es brutal, The Night, versión jugador, la tercera, la que usaron para la Champions Tiene un pequeño fallo, esta tipografía es para la Ligue 1, de hecho aquí son los números de la Ligue 1 Y yo tengo los parches de la Champions, entonces es un pequeño fallo Aún así tampoco es que me moleste mucho porque los números son brutales y me flipa esta equipación O sea, es que está muy bien hecha, queda muy bien puesta y como digo, os he dejado antes por aquí la review Porque creo que merece la pena que la veáis Y esta es la única equipación de la Liga Francesa que me he comprado este año Pasamos ahora a la Bundesliga y empezamos con la equipación del Colonia Una equipación que si no recuerdo mal, visteis hace poquito, ¿vale? Que la analizamos hace poquito Me encanta la cabra, es verdad que en cuanto a material es muy muy mala De hecho el review este no es ni pegatina Pero bueno, si queréis, tenéis la review por el canal Me la compré sin nombre y sin número, ¿vale? Y tardó muchísimo en llegarme, es la camiseta que más tiempo ha tardado en llegarme Pero bueno, la conseguí, al final no pude reclamarla O sea, me costó los 16 euros que pagué por ella Me los costó, de mala calidad sí Pero el escudo mola un montón Y sobre todo este patrón tan retro me flipa Y merecía tener una camiseta del Colonia en mi armario Continuamos con Alemania, en este caso no es la Bundesliga Sino que es la equipación de la selección alemana Blackout de Adidas Me flipa con Royce, que lo elegisteis vosotros el nombre en mi Instagram Que podéis seguirme en mi Instagram Y me la mandó también los amigos de Kakagol Me flipa esta camiseta, quería tener una camiseta Blackout sí o sí No sabía si la del Dormund o la de Alemania Y finalmente me compré, bueno, me mandaron los de Kakagol La de Alemania y me parece genial El Condigo 20 es un diseño de catálogo que me encanta Creo que queda genial este corte Las pretinas están brutales, ¿vale? Brutales Y es verdad que Royce tampoco es de mis jugadores favoritos Pero aún así esta camiseta de Alemania, no sé, es que me encanta Y de mis favoritas también Hablamos en el vídeo de la semana pasada De la equipación de Boca que vosotros elegisteis También elegisteis vosotros esta equipación del Leipzig Aunque ya os digo que si no yo también me la hubiese comprado De Timo Werner que por desgracia se nos ha ido al Chelsea Pero aún así, camisetón Me gusta mucho esta camiseta Mucho más que la que he hecho este año para el Leipzig Que me parece muy sosa y muy aburrida Esta tiene estos diseños así raros en gris No sé ni definirla Pero me encanta cómo quedan tanto los toros Y aquí esto que creo que es el sol Es verdad que tiene un fallo tremendo Y que yo en su momento no me di cuenta Y es que el escudo es horrible Pero horrible, o sea, fatal En cuanto a tamaño, en cuanto a todo O sea, esta camiseta me la compré yo No la reclamé y debí reclamarla Porque el escudo es una auténtica chapuza Pero bueno, aún es una camiseta que mola mucho Me hubiese gustado tenerla en versión jugador Pero no pudo ser Y bueno, estoy muy contento por tener una camiseta del Leipzig En mi armario Porque también es un equipo que desperta bastante simpatía Aunque sé que es un equipo bastante polémico Pero bueno, a mí la camiseta me gustaba El equipo me gustaba, el jugador me gustaba Y tenía todos los condicionantes Para tenerla en mi armario Además, vosotros la elegís Y si la serie tú decides 100% tenía que estar aquí Vamos ahora con la camiseta de Leintracht de Frankfurt Una camiseta que a mí personalmente Ya me ha cansado Ya no me gusta tanto La veo como muy del rollo Muy del trap, ¿no? O sea, muy... Ese rollito Pero personalmente no me gusta O sea, me la compré pensando que me iba a gustar más Y poco a poco como que No me ha ido gustando Y me arrepiento de haberme la comprado Además, creo que las de este año que ha hecho Nike Para Leintracht son muchísimo mejores Y me la compré sin nombre y sin número Para que salga más barata Y como digo Es una camiseta que me pongo muy, muy poquito Porque no me termina de convencer Además, el material se ve bastante malo Y no sé Como que tampoco le tengo mucho cariño a Leintracht Y pues Si con el Leipzig se juntaba todo Para que me la comprase Esta se junta todo Para que me arrepiente Y para que casi no me la ponga Hemos terminado con la Bundesliga Vamos a pasar a las camisetas de la Serie A Mi segunda liga favorita Por detrás de la española Y ha habido bastantes camisetas Así que vamos a verlas Empezamos con la Roma Camiseta versión jugador de Nike Con chaniola de espalda Que me la enviaron una página de Instagram No sé a la cual Pero bueno Tenéis por aquí la review Por si queréis saberlo Y la verdad es que me flipa Como está hecha De versión jugador Como digo, está muy, muy bien Una camiseta súper básica Solo con el color granate Pero yo siempre digo que Aprovechando las pretinas Aprovechando el cuello Te puede quedar un camiseta Y en mi opinión Esta camiseta me gusta más Que la nueva que ha sacado Nike Para la Roma Y que ya va a ser la última La blanca vendrá O la color ocre Esa La segunda equipación de la temporada 2021 Va a venir Porque es brutal Pero como primera me quedo con esta Porque como digo Me encanta La player version siempre Se nota un montón Que es muy, muy buena Y como digo Esta camiseta pues Me salió gratis Porque me la mandaron Una página de Instagram Que ahora no recuerdo el nombre No volvimos a colaborar No porque las camisetas salieran mal Sino porque no me volvieron a contactar Y nada Pues bueno Pues me mandaron esta camiseta Hice la review Y la verdad es que Está bastante guay Bueno Esta camiseta me la compré Porque me salió a solo 7,50€ Se nota un montón En el material En el escudo Está fatal Evidentemente venía Sin nombre, sin número Y era la camiseta más barata Que yo había comprado nunca Me la compré en Hgate Pero es que dentro de poco Vais a ver un vídeo En el que he comprado Una camiseta todavía más barata O sea ya os lo diré Pero bueno Esta camiseta está aquí Únicamente por eso Por el precio De muy mala calidad Me la pongo poco Porque pesa mucho Da mucho calor El escudo está un poquito mal hecho No sé Es una camiseta bastante fea O sea fea no de diseño Sino de material O sea que la ves que es falsa Pero como digo Como solo valía 7€ Pues me la decidí comprar Y sin más Otra de las camisetas Que vosotros decidiste Y si que yo también tenía pensado Comprarme sí o sí Es esta segunda equipación Del Inter Muy clásica Con el color este verde Agua marina No sé muy bien cómo explicarlo Versión jugador Pesa muy poquito Es muy muy ligera Me la compré en H8 Creo que fue unos 20€ Con el nombre de Lautaro Martínez El dorsal 10 Brutal O sea me encanta este jugador Y no sé La camiseta mola un montón Es verdad que con el paso del tiempo Me ha ido gustando menos Pero creo que es un camiseta no así El cuello con el doradito El escudo monocromático en dorado El pirel y tal No sé Mola un montón esta equipación Y como digo El player version es que siempre Le da ese toque de calidad Que si ya la camiseta la tenía El player version le da todavía más Seguimos en Italia Ahora vamos a hablar de la equipación De la selección italiana Al igual que de la hermana Pues a mí me compré la camiseta De la selección En este caso porque Italia me encanta O sea tanto como país Como liga como todo me encanta Y no tenía ninguna camiseta De Italia Y decidí comprarme esta Porque ya sabéis que es brutal Me arrepiento de no haberme la comprado En versión jugador Creo que hubiese sido mejor Pero aún así es precioso Este patrón así como del renacimiento Que le meten El escudo en monocromático Con este azulito oscuro El puma en dorado No sé Me flipa Me flipa El cuello también mola Es verdad que el cuello Se queda un poco falso Pero bueno así mola Con lo de la Eurocopa por aquí No sé Todo todo Es que me encanta esta equipación Y lo único malo como digo Es no haberme la comprado En versión jugador Pero no ha sido una de mis camisetas Favoritas de mi colección Vamos ya con las últimas Camiseta que me envió Kaka Gol Vale de la Juventus Adidas por palas Y esta camiseta hace poco Me dijisteis que tenía un fallo Y es verdad Que tenéis toda la razón Y yo ni me di cuenta Yo me la quise comprar Con los patches de la Champions Pero esta camiseta Solo se vistió una vez Y fue en un partido de liga Contra el Genoa Es decir Que esta camiseta Jamás hubiese tenido Los patches de la Champions Tenía que haber tenido Los de la Serie A Yo no me di cuenta Me la compré así Me la compré con Cristiano Ronaldo Y entonces bueno Pues queda un poquito raro eso Pero es que yo ni me había dado cuenta Así que imagínate La gente que no entiende Tanto de fútbol o de camisetas Evidentemente ni lo vas a ver Que esta equipación Es de un único partido Contra el Genoa Me flipa la Me flipa como queda La combinación Esta de verde Fosforito De naranja Allias por palas Con lo de la Serie A por aquí Que está El escudito de la Juventus Mola un montón Las petinas también volan mucho Es verdad que la camiseta Es una talla M En versión jugador Y para mí es demasiado grande Las versión jugador Adidas No me terminan de convencer Tanto como las de Nike Pero bueno Esta me salió gratis Me la mandó Los amigos de Kakagol Y la verdad es que muy contento Porque está también brutal En cuanto a diseño Y bueno chicos He dejado lo mejor Para el final Creo que muchos La estáis esperando Creo que para muchos Será la más bonita De mi colección de este año De la temporada 19-20 La equipación Del Inter De Milán Negra Brutal También me la mandaron Los amigos de Kakagol Player version Es brutal esta camiseta Es que lo tiene todo O sea Es verdad que el cuello Podría estar un poquito mejor Y las petinas Pero De mis camisetas favoritas Me flipa el negro Me encanta como queda El amarillo En Dorado Que se mola más Pero aún así El amarillo mola un montón El Pirelli La mejor publicidad En una camiseta Que habéis visto en vuestra vida O sea como queda O sea es que La publicidad es la camiseta Con aquí el reborde Del escudo del Inter Las letras de Inter La estrellita No sé Mola un montón Me arrepiento De haberme la comprado Con Lautaro Y no haberme la comprado Con Lukaku Sí que me arrepiento de eso Pero bueno Así es brutal Con el patch de la serie A Mira esa es una de mis camisetas Favoritas de mi colección Dentro de poco haré Un vídeo De cuáles son mis camisetas Favoritas actualizado Y esta va a entrar Porque desde luego Es un auténtico camisetón Como digo Player version Me la mandó Cacagol Y me tiene enamorado Así que bueno chicos Hasta aquí este vídeo Igual que la primera parte Aquí es muy importante Que dejéis un like Que os suscribís al canal Que activéis la campanita Y que me dejéis en comentarios Cuál ha sido la camiseta Más bonita De toda mi colección Tanto del primer vídeo Como del segundo Si queréis solo de este Lo que preferiréis Ya os digo que para mí Me es muy difícil escoger Es que lo estoy pensando Me es muy difícil escoger Pero creo que me quedaría Con la tercera del Inter La del Deport me gusta mucho No sé Me es muy difícil Yo creo que sí La tercera del Inter La negra Esta que acabamos de ver Creo que es la más bonita Y nada como digo Déjame en comentarios A ti que te han parecido Ya sabes que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Donde también a veces Te dejo escoger cosas Como por ejemplo De que jugador me compré Para la de Alemania Y fue Marco Reus Y nada que por aquí abajo Te voy a dejar La primera parte de este vídeo Por si todavía no lo has visto Y que muchas gracias Por estar ahí Por seguir cada vídeo Y nos vemos mañana En uno nuevo Adiós